La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de nuevo acá. Y además traemos novedades. Así que el buzón está hirviendo. Recordáis que el otro día estaban compitiendo. A ver quién lo decía de una manera más bonita, el buzón de correo electrónico al cual nos podéis escribir. Pues la competición es buena porque ha generado sus efectos. A ver cuál es el correo. La sexualidad femenina. Radio arroba gmail.com Muy bien, muy bien. La sexualidad femenina. Radio arroba gmail.com Muy bien. ¿Ves? Con esa invitación ya van a ser muchos los que van a inscribir. Tenemos a una de nuestras oyentes que nos ha escrito, o telespectadoras. Dice su nombre. No sé si leerlo en público. Dice, soy seguidora del canal y en el último vídeo que estuve viendo sobre las personas controladoras, eché de menos que no se mencionase algo de este tema relativo a la relación con los padres. Padre o madre, manipulador o manipuladora. Y solo se hablase de lo relativo a las relaciones de pareja con personas controladoras. Creo, digo creo porque no soy profesional como vosotras, que un padre o madre manipulador o controlador pueden predisponer a entrar en relaciones de pareja de este tipo. En mí creo que se da ese patrón de relación. No entro en una relación buscando a alguien controlador, pero lo termino encontrando. Qué cosa, ¿no? O al menos yo siento que me controla. La pregunta que me hago es, si hacer análisis puede cambiar esto en mí. ¿Busco yo, o sea, es mi deseo inconsciente el que busca que me controlen? ¿Puede el análisis cambiar mi posición subjetiva de modo que se modifique este deseo inconsciente y deje de entrar en ese tipo de patrón de relación? ¿O es una forma de goce que ya no es mutable y toda relación que aborde va a ser siempre de ese tipo, resultando que no puedo tener una relación? Porque luego no la soporto. Me siento igual que ahogada cuando me relaciono con mi madre. Mira, que está bien, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Les hemos presentado un caso con varias preguntas, ¿no? Que parece que es como un test que nos hace. ¿Y ustedes qué piensan que le pasa a esa chica? ¿Qué piensan? Te voy. No nos van a contestar, no, no nos van a contestar. Porque plantea varias cosas. Si es transformable o no. Si va a ser eterna o no. Que está bien. Bueno, pero que es como... Primero, ¿no? Se dice que evidentemente ella ya tiene las respuestas. Evidentemente ella tiene las respuestas porque acudió al psicoanálisis. No, al escuchar el programa. Se está haciendo preguntas, ¿no? A ver si eso se puede cambiar. No, no, no se hace las preguntas. Nos ha enseñado las respuestas que ya tienen. Ah, bueno. Es que son preguntas donde ella misma... Reconoce que goza de esa manera. Que se contesta. Se contesta ella. Reconoce que goza. Y se plantea si permanecer en ese goce que por otra parte es insoportable para ella. Bueno, no sabemos. Porque hasta que no lo cambie, no sabemos si es insoportable. Digo, porque la cosa no es exactamente cambiar. Siempre somos un poco tajantes diciendo... Y claro, si no me quedo con eso, ¿qué voy a tener? Ah, pero ahí está la cuestión. No, pero... Si no me quedo con eso, ¿qué voy a tener? Como si el goce fuese de una sola cara. Claro, en ese sentido, ¿no? De poder sumar otra manera de gozar. Porque el problema es estancarse en esa manera. Es decir, que siempre la característica es ahí... Bueno, y cierra diciendo de la manera como gozó con su mamá. Es decir, de una manera pasada, como un cliché que repite como... No ha habido ninguna otra persona para ella más allá de esa relación. Claro, porque se dice que uno cambia por amor. Uno cambia por amor. Entonces también es como poder hacer intervenir en la vida de uno a alguien más importante que mi mamá. Claro, ¿y por qué ella arrastra ese carro de la infancia y la relación con la madre? No, porque lo que no pasó ahí fue que ella se distanciase. Se distanciase. Se separase de esa madre que se le metió adentro y que tiene que hacerla de alguna manera. Bueno, no, no, no. Entonces dice como, ¿qué le pasó a esta? Cuando nos pasa a todos. Yo recuerdo amenazas de Lucía. Que separarse un poco de la familia o separarse de la familia es matar a la familia de alguna manera porque muere la relación que uno tenía con esas personas. Se transforma en otras relaciones. Hay un alejamiento para construir tu propia vida. Claro, tu propia vida. Y hay un alejamiento. Entonces uno siente que algo se muere, que algo se pierde. Entonces, bueno, hay personas que le resulta doloroso. Pero se pone otro en ese lugar, ¿eh? Hay sustitución. No se muere y se termina la vida. Si no, nosotros estaríamos liquidados. Si no, estamos más liberados porque hemos podido sumar otras relaciones. No que se deja de amar a la mamá, se ama de otra manera. Que no es la infantil, que no es la manera única. Claro. Que te persigue, ¿no? Como parece que le persigue, ¿no? Que no puede... Después lo que marca esa pregunta es... Ella se pregunta cómo es lo inconsciente, ¿no? También. Porque ella busca... No busca, encuentra, sin haber buscado conscientemente, relaciones de control. No se da cuenta, ¿no? Por eso que ella reconoce que eso es su manera de gozar. Que efectivamente, que uno lo dice claramente. Entonces, y además está tan claro para ella que al principio, ¿no? Empieza diciendo, no sé por qué no habéis hablado de eso. Se enfada un poco, ¿no? Parece como que, ¿cómo no lo habéis hablado? Cuando eso, todo está aquí, ¿no? Como algo que tocase a todo el mundo de alguna manera. Que tiene que ver un poco con todo el mundo. No, las relaciones con la madre son muy impactantes en el sentido que te marcan para toda la vida. Pero se puede cambiar, pues sustituir. Se puede uno separar, inventar su propia manera de relacionarse. No ser un colgajo de la madre. Se llama eso ley de vida, ¿no? Sí. Ley de vida. O sea, si ya vamos desde el punto de vista animal, pues cada uno tiene que hacer su espacio. Es muy difícil sin psicoanálisis, ¿no? Porque ahí hay que hacer esa operación que no se realizó, que es la separación de esa sexualidad de esa niña sometida a la madre, ¿no? Hay que volver a hacer eso que dice de la subjetividad. Si se puede cambiar. Y sí, te pones frente a un objeto diferente. Sos otro sujeto. A mí me llama la atención, también por otros, ¿no? En las páginas de Facebook, cuando las prestamos, que hay como una exigencia a la hora de decir las cosas, ¿no? Hay gente que nos escribe o que nos habla o que quiere que le demos todo en ese momento y todo como ellos quieren, ¿no? Que hablan un poco desde una posición hostil. Sabemos que hablar es demandar y ya de esa manera nos están diciendo que quieren hablar con nosotros, que se quieren comunicar. No. Pero hay como una hostilidad o un quiero que usted sea perfecto porque no tolero. Eso no es el control, eso no es el control que ella encuentra en todos sus amantes, digo, porque ella al pedir que vos digas lo que ella quiere que vos digas, está controlando toda la situación. Entonces ya te muestra, ¿no? Cómo ella... La exigencia, ¿no? Y cómo todavía no se desprendió de aquella manera que la madre le impuso. Que tiene que coincidir con eso. Ahora, te habla vos o habla al grupo con una cosa controladora. ¿Por qué no dicen lo que yo quiero que digas? ¿No? Entonces ya te está mostrando su caso clínico, ¿eh? Que el psicoanálisis puede rápidamente mejorar. Puedes comenzar tu psicoanálisis si quiere comenzar con alguna de nosotras, nos escribes y solicitas horario. Tenemos otra consulta. ¡Hala! Hola doctoras, buenas noches. Buenas. Qué lujo y placer escucharlas en cada programa. Les escribo desde Buenos Aires, Argentina. Estoy viendo el último programa de las personas controladoras y estoy asombrada porque están describiendo la relación que tuve o tengo desde hace cuatro años ya. Sé que es una relación particular porque no nos vemos todos los días ni hablamos todos los días. Pero cuando nos vemos, yo disfruto cada encuentro y es más que nada sexual. Tuve un enamoramiento que ahora ya se aplacó, también porque este último tiempo los encuentros son cada vez más espaciados entre sí y siento que perdí un poco el control. O ese juego. Cuando nos vemos le pregunto siempre. Yo le pregunté y luego él también me empezó a preguntar y la última vez se me escapó confesar que nos dimos unos besos con un amigo que le nombré alguna vez. Ahora quedé con culpa, que no me permite pensar en otra cosa. Es decir, la incertidumbre de si voy a volver a verlo, si está enojado. Sé que es infantil, pero ¿cómo salir de esa espera? Espero que me puedan responder. Muchas gracias. Claro, es como haber cometido un pecado, ¿no? Porque si lo vemos... Se cuentan las intimidades. Sí, bueno. Pero si lo vemos con otra óptica, el que ella haya tenido un filtreo, ¿no? Porque unos besos con otros, por ahí le despierta el deseo que dice que está medio moribundo. Claro, porque pensé, claro, que el enamoramiento se iba cayendo, ¿no? Que ella se volvía como una cosa más... Poco deseable se vuelve. Sí, creo que había llegado. Entonces ella tira, tira un trocito a ver cómo va a reaccionar él. Pero claro, no sabe si se va a poder decir, bueno, esta ya, ¿no? Le da la vuelta o si al revés le provoca un poco de deseo. Claro. No se sabe porque se ve que ella lo hizo para él. Y ella está... Lo que pasa es que está a la espera. Y el que espera, desespera. Ajá, sí. Yo planteo que, claro, tener un único amante y depender de ese amante es terrible. Sí, pero viste que ya está disponible para multiplique, para sumar, ¿no? Pero no se atreve, pero no se atreve, tiene culpa. Sí. Bueno, pero fíjense el momento en que eligió para darle los besitos al amigo. Ah, para decirlo también. Claro, ¿no? Para decirlo. Yo creo que a lo mejor es inconscientemente dedicado al amante para que el amante se ponga celoso, para que la desee... Para comprobar, me querrá. Me querrá. Me querrá, porque claro, es una relación entre las mujeres también, ¿eh? Ajá. Una trampa que están todo el tiempo haciendo pruebitas de amor. Bueno, ya digo que muchas veces las mujeres renunciamos a desarrollar nuestra sexualidad y nos quedamos jugando con uno todo el tiempo, a ver eso, que me quiera, que no me quiera y tal, pero ya digo, son relaciones que son muy interdependientes. Y no sé si su pareja aguanta tantas vueltas. No, el consejo que yo le daría es que no abandone la partida. Que no abandone nada. Que siga jugando, a ver qué efectos tú tienes en la relación. Esto nuevo, esta novedad que ella introdujo en la relación moribunda, que estaba moribunda. Pero yo le voy a dar otro consejo. La verdad no se dice nunca. Nunca. No hay que confesar nunca nada. En todo caso uno puede inventarse alguna cosita. Bueno, preguntarse para qué lo hace. Lo hace y lo ha dicho, para controlarle a él. Alguien le preguntó, tú qué hacías, con quién estabas. Yo te digo que le di un beso, a ver qué me cuentas tú. Estuvimos hablando el otro día precisamente de eso, que era un juego que no era positivo para las relaciones. Que la dominancia y el deseo no se llevan bien, a no ser que sea un sádico masoquista, pero son condiciones patológicas del deseo. Tienen que ser ingrediente de toda la normalidad, pero uno no puede depender de eso. Sí, después está la creencia popular. Por ejemplo, si él se pone celoso es porque me quiere. Sí, sí, por eso. ¿No? Entonces ya... Está probando un poquito. Si es indiferente, no le importa. Las creencias se equivocan también, ¿eh? Sí, claro. El mundo está lleno de hombres celosos que no aman a sus mujeres. Sí. O a sus parejas. Sí, no es índice eso. Y hay personas que no son celosas y te aman con locura. Y te respetan y no se meten en tu vida. Que ojo también con ese estereotipo del amor, porque la violencia del amor está muy emparentada con este tipo de situaciones de control. Y en España mil mujeres se han matado este año. Entonces venimos diciendo que es una violencia del amor. Que la mujer y el hombre participan en esa violencia. No le vamos a echar la culpa solo al hombre. Ellas participan también en eso. Ellas se reprime su sexualidad, pero para depender también de él y querer que él sea solo de ella. Y eso no puede ser. Mil mujeres. Sí, dices. Mil mujeres. Pero hace seis años. Pero de... Dos mil... No, en el año. No, no puede ser, Elena. Venía una cifra. No sé si en el 2018 o ya en la cifra. No, 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 no. Es imposible. Mil mujeres al año están... No, 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 no. Perdón. Pero que no. Eso sería... No, no. Durante un periodo de seis años me parece que sacaron la cuenta. Sí, debe ser una cosa así. A ver, te lo digo enseguida. Sí, eso. Dímelo. Rápido, rápido para tranquilizarme. Porque si no, ni puedes salir a la casa. No, ni puedes salir a la calle, entonces. Y mi mujer es que ya es como... Mil víctimas oficiales de la violencia de género en España de 2003. ¿2003? Muchos años. Víctimas de violencia, no de asesinatos. Víctimas de violencia. Que habrá muchas más. Ahí sí que habrá muchas más. Están las no declaradas, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, están también los hombres víctimas de la violencia. Claro, porque eso es una cosa de pareja. O sea, una manera de relacionarse donde hay esa cosa de la violencia. No sé, que yo creo que las perversiones, que a veces hay modalidades, o tomándola la consulta anterior, ¿no? Dentro de la sexualidad normal sí hay cierto juego de la perversión. Pero pensemos que son cosas que... Cuestión de cantidad. Cuando nos pasamos con la perversión, o cuando ustedes dicen... Me gustaría cambiar esto, pero esto no... Hay cosas que uno quiere irse paseando con sus perversiones. Mira, eso son enfermedades. Es una manera de no aceptar algo. Y estamos viendo que la salud depende de la aceptación de unos límites. Porque si eso te permite un abanico mucho más amplio que el que te permite la perversión, que es un abanico muy pobre. Entonces, yo creo que tener miedo a la riqueza, o a la transformación, o a conversar con alguien de estas cosas... Tener miedo, cuando uno tiene que tener miedo de otras cosas, ¿no? De no poder hablar, pero de poder hablar y que te ayuden a vivir una vida más rica, de eso no hay que tener miedo. No hay ningún peligro en la vida. El peligro es la pobreza, el peligro es la dependencia, es querer someter o no querer aprender. Me llamaba la atención que hay personas en Internet que están atentando con sus opiniones, ¿no? Pero atentando con la difusión del psicoanálisis. Es decir, que quieren restringir el psicoanálisis o la difusión de la doctrina psicoanalítica, de frases, de pensamientos... Para que el pueblo no incorpore esos elementos, ¿no? Entonces, los dictadores son dictadores, pero esas personas que no quieren que la cultura sea de todos, porque el psicoanálisis forma parte de la cultura universal, están atentando contra el pueblo. Entonces, hablar de este tipo de cosas es permitir que todo el mundo tenga el derecho de poder preguntarse algo. Algo que la ciencia ya ha trabajado y ha puesto de manifiesto como evidencia de que hay ciertas cosas que es conveniente modificar. Entonces, me gustaría decir esto, que nosotros vamos a seguir transmitiendo el psicoanálisis para todo el mundo, y que nadie nos va a detener. Bueno... Se enojó. Bien decidida está la doctora. Así, no pasarán. Bueno, que hay ciertos límites, por ahí has nombrado los límites, ¿no? Los límites son necesarios. ¿Por qué llegar a la transgresión como si estuviesen cometiendo un incesto, levantarle la mano a una mujer? Es como acostarse con el padre o con la madre. Prohibido, eso está prohibido. Está, es cometer el incesto, eso. Entonces, ya entraron en el campo de la locura. Ya estás, si transgredís ahí, te volvés loco. Entonces, después agarrás el puñal. Mira, hay un pequeño vídeo en Facebook, que lo vi, le ponen a varios chicos, chicos jóvenes, niños, le ponen enfrente a una jovencita, muy agradable, muy bonita, y le empiezan a decir, ¿no? ¿Tú qué le dirías a ella? No sé qué. Y el entrevistador le dice, pégale una bofetada. Y los chicos dicen, ¿cómo le voy a pegar una bofetada? Es una señorita. ¿No? Ninguno, los que ponían ahí, lógico, pero... Es decir, que hay como una ley que forma parte de la ley humana de que esas cosas no se pueden hacer. Que uno tiene que renunciar a eso. Que uno tiene que amar a eso, que es diferente. Pero también hay la dictadura de no tolerar las diferencias. Sí, pero ahí con el ejemplo que propones, ahí se ve claramente que los chicos dicen, ¿cómo la voy a pegar? Si ni la conozco, si ni es mía. Claro. Porque mañana la hago mía y le doy un as que ni te digo. ¿No? Porque es eso, que también la pego porque la creo mía. Sí. Caigo en esa cosa de creer que me lo puedo permitir porque es mía. Entonces, es mi mujer y mi mujer hago lo que quiero con ella. Entonces, ahí, ¿no? Es esa trampa que... Entonces, claro, que ahí hay, por eso decimos que son crímenes, cuando hablamos de asesinato, son crímenes del amor. Porque es de la relación amorosa. No es de controlar a la mujer. Porque además sabemos que existen mujeres que también maltratan al hombre de otra forma. Porque el maltrato de una mujer hacia un hombre es otro tipo. Es otro tipo. Es más sutil, pero es más filoso. El maltrato de una mujer porque es en los detalles. En el día a día. En el día a día. No le hago la comida, no la atiendo, no le... No, son todos cuchillitos que manda también. Claro, claro. Ella se defiende en lo nimio. En el amor, ¿no? En el objeto que él toma como amoroso, ella se lo... ¿No? Sí. Lo muestra como una hostilidad. Pero yo digo, cuando se apropia del otro, y es mi mujer, ya dejo de ser un ser humano. Es una cosa. O sea, es un objeto que es de la propiedad como el coche. No hay relación, pero él también ha perdido. Él también, ya no hay un lugar de un ser humano con otro ser humano. Ya estás allá. ¿No? Porque ya no son seres humanos. Si pensamos que un ser humano es toda esa complejidad de uno que puede hablar con un otro, pero que aquí no es... Ya se ha borrado eso. Ya está con un objeto. Como tratando con el perro. Siéntate aquí, haces todo el otro. El amo y el esclavo. Total. El amo y el esclavo total, ¿no? Es decir, que todavía estamos en el siglo pasado con Hegel, hablando del amo y del esclavo, ¿no? Cuando en realidad se trata de dos seres humanos, que tiene que pasar por otros carriles la cuestión. Y yo creo que es la falta de palabras, porque como no hablan, someten al otro. ¿No? Someten y si no le haces la comida a las ocho y no le pones la botellita de no sé qué arriba de la mesa, se arma. Y claro, y también hoy que leíamos de la educación. Porque también nos tienen que educar para hablar, para pensar en las relaciones de otra manera, para no pensar en esa posición. Porque también es una cosa a través del tiempo, ¿no? Que se va enseñando otras maneras del amor. Porque venimos de un amor donde la mujer verdaderamente era una propiedad. Era un objeto con el que venían las tierras, con los que venía una serie de intereses y que se compraba la mujer. Bueno, pero que entonces sí, pero que seguimos mucho en eso, ¿no? Perdona, pero que digo porque está impregnado, ¿no? Hemos crecido con esa historia, entonces es muy difícil. En la mujer también está puesto de cómo va a tener una vida sin depender de un hombre. Es como que la mujer tiene que hacer un trabajo para poder vivir una vida sin pensar que... Es decir que la que primero se tiene que respetar sería la mujer, ¿no? En tanto lograrse una independencia, ¿no? Yo creo que sí. Para no estar sometida. Sobre todo las madres. ¿No? Porque ahí pueden realmente enseñar a sus hijos, ¿no? Cuando ella consigue ahí, cuando es madre, entonces ya lo enseña a los hijos. Ya vive y lo enseña. Claro, claro. No quiere decir que los niños lo aprendan. Sí, sí. Porque también es un proceso que ellos también tienen que hacer su proceso de aprendizaje dentro de la sociedad. Digo, que también pueden ver, ah, no, mi madre era así, no me gusta, prefiero una mujer, ¿no? Digo, que también es una elección, no es que la mujer, como es entonces, o como el caso que nos trajo la primera chica que dice que ha copiado. Digo, que ella fue una elección suya de copiar el modelo de la mamá. Porque la mamá tenía un montón de características y copió esa. Podía haber copiado que la madre era seductora, hermosa, muy amable con los invitados o lo que sea. Pero, digo, que uno selecciona ahí un poco las cosas. Yo digo que también es un mal social lo que está ocurriendo, ¿no? Porque venimos de generaciones donde las mujeres se quedaban en la casa atendiendo a los hijos y eran mantenidas con dinero, económicamente, por el marido. Y eso estaba bien. Sí. Y pídele a tu marido, que para qué tienes marido, por qué no le pides el dinero a tu marido, por qué o no. Y, digamos, ¿pero cómo habrá sido esa vida cotidiana donde él, qué, todos los días le dejaba para la comida, por ejemplo? Bueno, pero sigue así. ¿Cómo es? Yo he visto ahí mujeres que preguntan por los servicios, por ejemplo, y terminan diciendo, como son trabajadoras, y dicen, voy a preguntar, voy a hablar con mi marido y después te vuelvo a llamar. Sí. Bueno. Digo, por la frase. No dicen. Otro diría, bueno, me lo voy a pensar. Después lo pasé a conversar. Puede ser que lo voy a conversar para tomar tu decisión, pero esa frase es decir, voy a ver con mi marido si me lo aprueba o si no me lo aprueba. Bueno, pero yo he visto muchas mujeres que no llegaron al análisis porque al marido, porque ellas se chivaban. Se chivaban porque podían haberselo pagado sin decir ni mu al marido. Es mejor hablarlo con el psicoanalista que te va a decir, adelante. Claro. Adelante. Y además que no, hay otras que no se dan cuenta que piensan, no se dan cuenta que el marido, o si, otras si, pero que el marido no permite, no permite, le permite esto, permite esto, permite esto, pero este no. Y la mujer respeta, ¿no? Dice, puedo salir con mis amigas, puedo irme de vacaciones con no sé qué, pero hay una cosa... Pero no es esa libertad, ¿no? ¿Cómo? Que esa no es la libertad, salir con las amigas, dejarlo al marido ahí mientras ella va al cine, que es una libertad, pasa por otros carriles la libertad, ¿no? Efectivamente. Podés ser muy buena compañera de tu marido, ser una amiga y hacer muchas cosas juntas, ¿no? Me parece que ya pasa por otro lado eso. Bueno, que hay mucho para aprender, para poder tener una... abrir una relación de pareja, digamos, ¿no? Abrir una posibilidad de relación de pareja sin... sin tener ahí estar... Esa dependencia, porque es la dependencia primera, ¿no? La de esta paciente, es la dependencia con la madre. Le quedó la marca para toda la vida, de esa relación que la madre inculca. Si no empieza su psicoanalisis es para toda la vida. Claro. Muy bien. Recordamos el correo electrónico al que nos podéis escribir para consultarnos. La sexualidad femenina arroba... No. No. La sexualidad femenina radio, ¿no? Arroba gmail punto com. Ok. Bueno, habéis anotado, si no podéis volver atrás ahí en el video, la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Muy bien. Esperamos sus mensajes que, como veis, nos han gustado mucho. Bueno, muchas gracias y seguimos el próximo día. Doctora Asa, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.